Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Pacífico Cocina. Esta tarde estamos con Florizalba. Florizalba es la coordinadora académica de Cocina para Todos. Florizalba, cuéntanos de qué se trata todo esto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Florizalba Mosquera. Soy la coordinadora del programa Cocina para Todos. Cocina para Todos es un programa o es un proyecto social patrocinado por Gases de Occidente o apoyado por Gases de Occidente en convenio con el Centro de Capacitación Don Bosco. El programa está dirigido a jóvenes de estrato 1 y 2 en situación vulnerable. En este momento tenemos un grupo o un numeroso de jóvenes. Tenemos 52 jóvenes, 20 jóvenes en etapa productiva en las diferentes empresas ya ejerciendo o demostrando lo que aprendieron en el Centro de Capacitación Don Bosco. Y 32 jóvenes en formación en su primer semestre, etapa letiva. Estos chicos, ¿cómo pueden hacer para entrar a participar en esta formación? En esta formación, que sean jóvenes de estrato 1 y 2. Que sean jóvenes con deseo, con muchas ganas de salir adelante. Eso es lo primordial. Con muchas ganas de cambiar su forma de vida. Porque son jóvenes que llegan a nuestra institución con situaciones difíciles. Son jóvenes en riesgo social. Son jóvenes que viven en barrios con fronteras invisibles, con muchos problemas. Y también tienen muchos problemas en su entorno familiar. Entonces estos jóvenes llegan al Centro de Capacitación Don Bosco, encuentran un apoyo. Encuentran, es una familia, vivimos en familia. Tenemos unos profesionales que ayudan a estos jóvenes a crecer personalmente y a capacitarles y a darles las herramientas para ellos defenderse en el mercado. Los ayudamos a ubicarse laboralmente dentro del sector. Contamos con una oficina de intermediación laboral. Y los jóvenes van a los diferentes restaurantes de la ciudad. Tenemos algunos jóvenes en restaurantes como Tortelli. Tenemos algunos jóvenes en restaurantes como María Mentira, en el Italy, en el Hotel Santiago de Cali. Tenemos muchos jóvenes en este momento en todos los restaurantes y hoteles de la ciudad. Bueno, entonces invitamos a los jóvenes de Cali para que pregunten por Cocina para Todos y que se puedan capacitar en este tema tan bonito de la gastronomía. Bueno, invitamos a todos los jóvenes de Cali, pero sobre todo los que tengan ganas, que tengan ganas de salir adelante, que estén convencidos de que la cocina los va a cambiar, de que la cocina va a mejorar su forma de vivir, la de ellos y la de su familia. Los invitamos al Centro de Capacitación Don Bosco al programa Cocina para Todos con Alianza con Gases de Occidente. Bueno, me encuentro con Luis Felipe Orozco. Él es el director de Mercadeo de Gases de Occidente y nos va a hablar un poco acerca de esa responsabilidad social que tiene Gases de Occidente hoy en día con la comunidad caleña. Luis Felipe, bienvenido a nuestro programa. Hola, mil gracias. Sí, aquí estamos en Pacífico Cocina 2016, un evento que por segundo año Gases de Occidente apoya con todas las redes que ustedes van a encontrar en los restaurantes que están en la exhibición. Y aquí está nuestro stand interactivo. Lo que queremos contarles en este stand interactivo es que nosotros venimos apoyando ya desde el 2009 un programa que se llama Cocina para Todos. Ese programa lo articulamos de la mano del Centro de Formación Don Bosco. El Centro de Formación Don Bosco es de los hermanos salesianos y ellos tienen como iniciativa principal la formación para el trabajo. Logramos hacer un clic muy interesante porque nosotros dentro de nuestra responsabilidad social hacia la comunidad queríamos aportar en construcción de tejido social. Y todos estos muchachos que han estudiado en Cocina para Todos vienen principalmente de Agua Blanca, vienen principalmente del distrito y están en condiciones de reinserción o en condiciones de dificultades. Y nosotros hemos logrado formar hasta la fecha 163 muchachos, hoy tenemos 32 estudiando y de los 163 que ya están hoy formados, tenemos una empleabilidad del 90% en todo el sector gastronómico, de catering, de toda esa dinámica que se ha generado en la región al lado de todos los temas gourmet. Qué interesante esto que están haciendo con la comunidad. Luis, ¿qué debe hacer la gente que nos está viendo, que de pronto tiene un joven, terminó de estudiar su bachillerato, pero no ha podido ingresar a un técnico o a una universidad y quiera de pronto ser parte de este plan que ustedes están haciendo? Claro que sí. Ellos principalmente lo que deben tener es las ganas y acercarse al centro de formación Don Bosco. Este centro de formación Don Bosco queda en el sur de Cali, hacia el suroriente. Pueden buscarlo, ellos tienen todas las inscripciones y las fechas de inscripción, pero lo más importante es que tengan la intención y a partir de eso puedan construir. También es importante que sepas que Gases de Occidente en los siete años que llevamos apoyando el programa ha hecho una inversión superior a los 1.300 millones de pesos en el programa porque creemos que esa formación y esa construcción de tejido social es la verdadera paz. Por eso la comunidad para nosotros es un elemento muy importante de todo nuestro entorno y nosotros estamos tratando a través de este y otros programas que tiene Gases de Occidente y su fundación GDO para poder apoyar toda esta labor. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro con Miguel Franco y Yanira Hurtado de Cocina para Todos, que pertenece a la fundación Gases de Occidente. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias a usted. Muy bien. Bueno, Miguel, cuéntame, ¿hace cuánto perteneces a Cocina para Todos? Bueno, yo realmente pertenezco a hace un año y medio. Conocí del programa gracias a mi mamá. Es como algo más generacional, algo que siempre ha sido de mi familia. Quería seguir como con el linaje de la cocina porque me parece que la cocina es un arte. Llevo un año y medio ya practicando lo que es la gastronomía. Me ha abierto muchas puertas y me ha abierto, digamos, la posibilidad de conocer nuevos lugares. ¿En qué barrio vives? En Colón. En el barrio de Colón. Yanira, igual, ¿para ti hace cuánto perteneces a la fundación o que estás estudiando aquí en Cocina para Todos? No, pues yo aproximadamente hace un mes empecé a estudiar ahora en julio. Bueno, pues hasta ahora me he sentido muy bien tratando, aprendiendo nuevas cosas con mis nuevos compañeros y con mi profe Florizalba y con todo el grupo. Me siento bien. Vale, ¿cómo te enteraste tú y cómo hiciste para ingresar? No, pues mi hermano estudió ahí contabilidad, ahí en el centro de capacitación Don Bosco. Pero, o sea, yo vengo de Nariño, de Roberto Pallán, de Roberto Pallán, Nariño, es el municipio donde vengo. Entonces, pues mi sueño fue yo ir a Masterchef, me enamoré y me empecé a enamorar de la cocina. Entonces, cuando llegué aquí, llegué en enero. Y entonces, pues no sabía nada, entonces mi hermano me dijo que se abrieron las inscripciones allá. Entonces yo fui y ahí sí, estaban abiertas las inscripciones y me inscribí. Miguel, cuéntame, cuéntale a los muchachos cómo, de qué manera se pueden inscribir en Cocina para Todos. Mira, realmente es muy sencillo. Simplemente tienen que acercarse al centro de capacitación Don Bosco, preguntar sobre los programas de información que hay y automáticamente les van a hablar sobre Cocina para Todos, que es un programa de gastronomía que le permite a jóvenes de cualquier estrato, de cualquier, digamos, de cualquier tipo social, que ponga la posibilidad de estudiar y de conocer y de que se pueda, digamos, empapar de este mundo que es la gastronomía. Le abre la posibilidad a conocer muchos restaurantes, muchos lugares, muchas personas influyentes sobre el medio. Realmente es muy sencillo, simplemente se tienen que acercar, preguntan y ahí les van a pedir, digamos, todos los requisitos para inscribirse. Realmente es muy sencillo, es muy asequible y realmente es algo que les serviría mucho a todos. Bueno, Yanira, cuéntame, ¿qué barrio eres tú? Pues yo estoy viviendo en el barrio La Paz. La Paz. La Paz. Vale, entonces hagámosle una invitación a los jóvenes de La Paz para que vengan y participen de Cocina para Todos. Bueno, a todos los jóvenes de La Paz le quiero decir que Cocina para Todos es un buen programa y que le tiene las puertas abiertas para todo aquel joven que quiera participar, o sea, que se sienta motivado por la cocina. Las puertas están abiertas para cuando quiera. Ahí lo vamos a estar esperando. Queda ahí en el centro de capacitación Don Bosco y por ahí nos queda cerca. Y si no, pues me buscan y yo le ayudo a localizar para que lleguen. A ver, que muchas gracias, Yanira. Miguel, hagámosle una invitación entonces a los jóvenes de Cali para que participen también de Cocina para Todos. Pues yo les hago la invitación a que realmente se den la posibilidad de conocer este mundo sobre la gastronomía. Muchas veces nosotros nos negamos a la posibilidad porque pensamos que esta carrera quizás es para gente con dinero o con gente con oportunidades diferentes a las del diario Vivir. Pero los quiero invitar a que se empapen de este mundo. Es muy fácil y realmente es algo grato y que nos deja muy felices a muchos. Los invito, es muy fácil. Realmente háganle, anímense y los esperamos allá con los brazos abiertos para que lleguen al centro de capacitación Don Bosco. Vale, ya saben entonces, para todos los jóvenes de Cali quedan cordialmente invitados para que participen de Cocina para Todos perteneciente a la fundación Gases de Occidente.